Hola gente, pues bueno, como vieron la mayoría en el video anterior de preguntas y respuestas, hice el video rápido ya que eran demasiadas preguntas, y entre mas tiempo, mas preguntas serían y la verdad, alta pereza xd 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 por lo cual los dejo con las preguntas, antes de iniciar les recuerdo que se pueden unir al servidor de discord, y ademas hice un canal nuevo, los dos links estarán en la descripción, pero bueno ahora los dejo con el video. Bueno la primera pregunta la hace así el padilla, y me dice, como tienes tantos objetos exclusivos de adoptme, bueno, todo empezó en 2018, cuando jugaba en mi anterior cuenta, pues tenía demasiados objetos exclusivos, al perder la cuenta y hacer una nueva en 2019, esa la deje de usar, y ya en 2020, empecé a coleccionar todas las cosas que tuve, y pues tradeaba mis mejores pets por los mejores objetos, y esa es la explicación. Bueno, la segunda es de flanchet, que por cierto un fiel seguidor, y tiene varias preguntas por lo que responderé todas rápidamente, la primera dice, cuando iniciaste en adoptme, yo inicie a jugar en febrero de 2018, no recuerdo el día la verdad, la segunda dice, cual es tu dream pet, mi dream pet es el bad mega neón, no por su valor, sino por su estética, la tercera dice, cual es la mejor cosa que tienes en tu inventario, la mejor cosa que tengo en mi inventario, es sin dudas mis dos roquetes leds, si gente, no soy tan rico como parece xdxdxddxd, la cuarta dice, cual es la cosa que menos te gusta de tu inventario, la verdad creo que los juguetes nuevos, me parecen horribles xd, la quinta dice cual es la actualización que menos te gustó de adoptme, yo creo que la de los trabajos, ya que me parece que le quita el sentido al juego, que más te gustó, y yo creo que fue la de Halloween de 2018, me encantó en su momento cuando era un enano jajajajaja, gracias flanchek y un saludo. Roberto me hace 4 preguntas y dice, que te hizo cambiar de contenido, pues básicamente yo subía muchos vídeos de otras cosas, pero realmente lo que yo quería subir era adoptme, por lo cual dejé atrás lo que estaba haciendo dos veces solo por subir adoptme, la segunda dice, tienes planes a futuro, la verdad si, pero no los puedo comentar aquí, mi casa de adoptme por dentro es así, y la cuarta dice, has gastado robux en adoptme, la verdad si, la siguiente es de maría, y dice, me puedes saludar, me gustan mucho tus vídeos, saludos a maría y muchas gracias por ver mis vídeos. Bueno, esta pregunta la hace Eduardo, y pues mi pet favorita es el Bad Dragon Mega Neon. Esta pregunta me la hizo Nikoque, le diré así ya que su nombre es muy largo y XD, bueno las preguntas, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años, ¿cuál es el objeto más caro de tu inventario? Fury NFR, barra de chocolate, calabaza y roquetes LED XD, bueno la siguiente dice, ¿cuál es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito es Burr, del tome la inspiración para hacer vídeos, y mi contenido y mi edición, básicamente todo lo saque de él, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza de pepperoni XD XD XD, y mi cantante favorito, en español sería un grupo, el cual es la etnia, y de inglés sería Naso Ice Cube. Saludos a Nikoque y gracias por comentar. Bueno esta pregunta me la hace cambio, así que responderé rápido, hasta cuando harás vídeos de Adopt Me, creo que dependerá de que tal me vaya, ¿crees que Adopt Me volverá a hacerse popular? No, ¿qué opinas de Overlock Bay? Pues le hice un vídeo en 2021, pero está en privado actualmente y no me parece tan malo la verdad XD, si Adopt Me se vuelve olvidado, ¿a qué le harías vídeo? A Murder Mystery, ¿de qué país eres? De Colombia, porque el nombre Camiman, antes de este nombre mi canal se llamaba El Camiloso y pues alto cringe, así que puse Camide mi nombre Camilo, y Man por Batman, no mentiras, Man porque soy un hombre, o sea re simple el nombre XD, si dejaras Adopt Me guardarías o regalarías tus cosas, la verdad creo que las regalaría a mis amigos, o las sortearía. Esta pregunta me la hace sombrío, alguien muy constante en mi servidor de Discord por cierto xdxd, y dice, ¿te gusta otro juego aparte de Adopt Me? Claro que sí, me encanta Daud, Bansy Workout de Pizza Place, dice, ¿cuál youtuber no te gusta? ¿Te gustó el evento de verano? No, saludos a sombrío. Bueno esta pregunta me la hace Max y dice, ¿qué opinas de los precios altos de Adopt Me? La verdad creo que es una huevada, ¿cómo arruinan un juego tan bueno con precios carísimos e innecesarios, cambiarías de contenido, si, ¿cuál es tu youtuber favorito de Adopt Me? Pues la verdad Camiman Plus me parece que tiene mucho potencial y es un buen chico xdxdxd, como podemos saber los valores de las pecs, la verdad no sabría decirte, solo intenta informarte mediante páginas confiables, cuando mostrarás tu cara y tu voz. Creo que este día tendría que llegar. Esta es mi cara. ¿Cómo te llamas en Roblox, el Camilo Sox 3, que te gustaría que Adopt Me tuviera, buenas actualizaciones, Mesios CR7, no, tienes novia, no, te han estafado en Adopt Me, si fue con segundo trade, gracias por comentar y saludos Max. Javier 123 pregunta, ¿qué pasó con Oscar? Para la gente que no sabe quién es Oscar, es la persona que me acompaña desde mis inicios, cuando recibía 14 visitas por mes, y grabamos juntos y en poco tiempo, se convirtió en mi mejor amigo, pero un día Roblox le dio un strike a su cuenta y luego otro, esto ocasionó que cambiara de cuenta por miedo a perder su principal, pero su personaje de rana era básicamente lo que hacía especial los vídeos, y pues, poco a poco mientras crecía nos fuimos distanciando por motivos escolares y de falta de comunicación por su nueva cuenta, pero si si nos seguimos hablando. ¡Gracias!